¡Mijitos! Chequen este reto de hoy. Anishai. Hola. ¿De dónde es tu nombre? De República Dominicana. Oh. Pero yo soy mexicana. Ah, o sea, tienes el perro en el nombre. Sí. Oye, vamos a jugar Mímica. Va, me late. Ok. Me vas a actuar tus tres películas favoritas y el verdadero reto, aquí como siempre se los digo, familia bonita, el dicho, es que yo les adivine porque soy el peor jugando esto, ¿ok? Ok. Empezamos, la primera. La primera, ok. ¿Lluvia? ¿Lluvia? ¿Playa? ¿Lluvia? ¿Polvitos mágicos? Ok, a ver, a ver, a ver. Foco, luz, sol, luz, 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 sol, sol, foco, luz, 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 luz. ¿Del sol? Luz. Ok, luz. ¿Tengo que decirlo? No, 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 claro que no. A ver, luz. Luz en el cielo, luz en las paredes, luz, 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 te, luz, luz, te, luz, no, ya, esto no, esto no está muy difícil, mi hija, no, esto no. ¿Cuál edad? ¿Cuál edad? Luces de la ciudad. O sea, luz, Charlie Chaplin. Esa es la primera. Ok, ok, la segunda. La segunda está bien fácil. A ver, a ver, a ver. ¿Zapato? ¿La cenicienta? Sí. ¡Ah! Debo ir a chócalas, ok. Esta es la decisiva, la tercera. Si le atino a esta, ganas. Ok. La tercera. La tercera. Es que tengo varias. ¿Tengo que decidir una ya, ya, ya? Sí. Ok. Sin presión. Sin presión. ¿Cuál es la otra? No sé, no tengo idea. La última que viste, pues. La última que vi. Es que es una. Que no sea porno. Ah. Bueno, puede ser esa. A ver, a ver, a ver, dale, dale. Tres. ¿La sirenita? Sí. Ay, ¿de verdad? Sí. ¿Y esto qué es? Cantaba, o sea. Ah. La. A ver, canta como la sirenita. Vas, buenas. Tres, dos, tres, dos, tres, dos. Le mandamos saludos a Brisa, porque Brisa es la sirenita. Ya lo sé, Brisa Cardilla. Sí, y Adán Segura también. Exactamente. ¿También es la sirenita? No, pero es un novio y me tocó grabar un dicho con él. Sí. Y yo de cómo, también de la sirenita. Bueno, saludos, sirenita. Saludos, hacen bonita pareja, los amo. Adiós, familia del dicho. Adiós. Adiós, familia del dicho. Es que dije, adiós, ya, ya. Adiós, familia del dicho. Adiós, familia del dicho. No sabe hablar. No sabe hablar. Perdónenlo, por favor. Está malito, se cayó de chiquito y quedó malito de la cabeza. Disculpe. Adiós, familia del dicho. Adiós, Syrian. Gracias.